Muy buena la presentación, Carlito Di Mare, gracias por la construcción. Y ya sin más, saludamos a la querida Isabel Rauber. ¿Cómo te va, Isabel? Buenos días. Buenos días, Néstor. Un gustazo, la verdad. Un gustazo encontrarnos en este espacio radial, con vos, con todo el equipo, y con los queridos y queridas oyentes. Entonces, quiero primero expresarte mi agradecimiento a esta invitación de compartir unas reflexiones quincenalmente, y también agradecer a la querida amiga Sandra Morán, que me facilitó la música, ¿verdad? Que sirve como cortina de fondo para la presentación de la columna, que es de la música mujer, de la colección de temas que se titula Vale la Pena. Sandra Morán, también una colega, una compañera, amiga, luchadora feminista, y una gran artista, por supuesto. Bueno, a ella también la quiero saludar en este día, y bueno, poco a poco pasaremos algunos de los temas. Tiene temas fantásticos, ¿no? ¿Vos la escuchaste, Néstor? Sí, 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 lo escuché buscando el tema este, que vos me habías recomendado, y sí, es hermoso. Además, una cosa bien popular, participativa, las cosas que he visto son así. Así es. ¿No? Sí, 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 sí. Así que bueno. Así es, así es. Bueno, contanos un poco, hay un término que es tan feo, vendeme la columna. Ah, sí, está feo. Es feísimo esa palabra. No se condice. Claro, no se condice con la realidad. Claro, porque todos lo hacemos en esta línea colaborativa con la que construimos esto. Por eso, pero bueno, vamos a usar eufemísticamente el término. Mira, yo hice durante años columna de análisis internacional. Es un perfil que me gusta, tal vez por mi trayectoria latinoamericana, que siempre estuvo anclada en los movimientos sociales populares, pero como se trató siempre de un análisis de la perspectiva de la acción política, implicó estar consciente de las relaciones de fuerzas, de las relaciones de poder en el continente. Y bueno, de ahí me quedó esta necesidad, estas ganas de hacer análisis político, sobre todo continental, ¿no? Lo que pasa es que el continente está en el mundo. O sea que también hay momentos, depende los tiempos, la amplitud de la mirada del análisis. El nombre de macroscopio del programa viene de ahí, ¿verdad? Porque además tenemos una gran tendencia al análisis conjuntural inmediatista, que sería más bien de microscopio, ¿no? Sin negar el microscopio, claro, porque estamos con el microscopio y no vemos ni siquiera el contexto de pocos metros más allá de lo que ocurre. Entonces, sin negar el microscopio, que siempre es muy importante tenerlo presente, la combinación con el macroscopio nos va a dar un sentido de lo que ocurre dentro de las tendencias globales del poder, de las resistencias sociales, de las posibles tendencias que se van abriendo paso en el mundo. En este momento, bueno, estamos viviendo una situación especial, pero tampoco es como para deprimirse, ¿no? O sea, vamos a tratar de tener análisis realista. En segundo lugar, el sentido de esta temática está en, como vos pusiste, ¿no? Una columna de ideas, porque está en la discusión de las ideas fundamentales que marcan este tiempo. Ideas que, hay un momento, ideas que son fundamentales porque permiten la dominación, la hegemonía o no, o las resistencias. Quiero decir que lo fundamental para mí, en el enfoque que yo sigo, es dominar las mentes para dominar los cuerpos, que sería una forma muy fuccoviana si se quiere de enfrentar el presente, pero lo cierto es que el dominio de la mente precede a todo. Yo siempre he dicho en los análisis electorales, por ejemplo, que quien gana las elecciones que la ganó primero en la opinión pública. Por muy endeble, manipulable que sea, tú conquistas una mente, instalan una mentalidad, instalan una opinión, después la elección es un acto casi formal, ¿no? De ratificarlo en papel que siempre tiene su su incógnita, su, bueno, será que será, pero en general es una tendencia que se cumple. Y también va a indicar la importancia no solamente de desarrollar el debate de ideas, va a implicar este debate de ideas escuchar, poner atención a las acciones de los movimientos sociales, populares, a las reacciones, a la aspiración, o sea, no es solamente dar la apertura de diálogos, ¿verdad? Y por el otro lado, como digo yo que siempre he aprendido mucho de la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, cuando ellos trabajaron durante mucho tiempo, décadas, para hacer de los ejes de su programa político partes de la, de, el sentido común de las personas, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero existe. y ese sentido común instalado como las ideas de justicia social, de equilibrio, de la construcción de consensos colectivos, bueno, lo que ha sido y es Uruguay hasta el presente. Esto sería como los ejes fundamentales. Y en tercer lugar, siendo consciente, Néstor, de que hoy en día ya no es nada nuevo hablar de las guerras de cuarta y quinta generación, pero la quinta generación está enfatizada precisamente en lo que se llama los medios de comunicación. Los medios de comunicación que antes uno podía entender era la televisión, la radio y la prensa, pero hoy en día los medios de comunicación se han multiplicado tremendamente con las redes sociales, ahora mucho más con la inteligencia artificial y todo esto con la generación de las llamadas fake news, que en realidad son provocaciones a través de mentiras para generar conflictos políticos que terminan en la justicia. una modalidad novedosa por la metodología que se usa para criminalizar presidentes, diputados, senadores e irlos excluyendo de la escena política. O sea, una forma que tiene el poder de eliminar oposición. Sí, ahí si me permitís, dijiste muchas cosas muy interesantes, espero que los oyentes y las oyentes traten de dar seguimiento a esto, a estas columnas de Isabel Rauber, porque yo las valoro desde poder salirnos de lo micro, como dijo ella, y ampliarlo a lo macro, pero con ideas que sirvan para comprender el mundo en el que estamos. hoy los medios de comunicación, todos, radio, televisión, inclusive y fundamentalmente las redes sociales, hablan de cosas de coyuntura, del toma y daca, no se trabaja sobre los antecedentes de los hechos, no se trabaja sobre el contexto y tampoco, y mucho menos en la perspectiva de lo que podría pasar si esto que se esté hablando, entonces, las ideas ayudan a pensar eso, y yo tengo que contar que cuando la conocía a Isabel Rauber a través de un libro que en aquel momento hace muchos años me pasó Víctor de Gennaro, un libro en fotocopias, aprendimos, aprendí yo y aprendimos que ya en Latinoamérica y era después de las dictaduras militares, era la etapa posterior, ya la composición de las clases sociales en Latinoamérica había cambiado que no se podía hablar de la columna vertebral del movimiento obrero porque habían cambiado la situación y eso nos sirvió y mucho más escrito por Isabel, pero nos sirvió para entender en qué mundo estábamos, en qué Argentina estábamos y nosotros que éramos dirigentes sindicales con quienes teníamos que enfrentarnos en lo que hace a empresas que después terminaron internacionalizándose casi todas y a quienes representábamos yo creo que hoy y este es un tema para discutir en la larga hay muchos dirigentes del movimiento obrero que no saben cuáles son sus representados más allá de los afiliados digo hay situaciones que son bien confusas y justamente son confusas porque nadie se pone a aclararlas desarrollarlas como idea no de la coyuntura si fulanito menganito así que quería hacerte este reconocimiento y el aporte que sí esperamos de vos para esto sin la necesidad que parece compulsiva para cualquier integrante de esta comunidad mundial hoy que si no contestás un whatsapp o si no ves el último twitter no estás informado pero podés estar muy informado pero no trabajar realmente ideas y como decía nuestro querido don Alfredo Calcaño que falleció hace poco con 99 años dice información sobra lo que falta son hipótesis decía don Alfredo Calcaño Isabel claro claro por supuesto hipótesis y sobre todo articulación de esas informaciones para armar la red en la que se mueven y descubrir las tendencias es decir qué buscan y a dónde van porque la saturación de información es una modalidad muy extendida de desinformar se satura la gente se cansa no quiero saber nada porque escuchar uno u otro o sea todo el mundo le dice lo mismo todos los canales todas las radios todas las cosas pero la misma información con distintos matices y eso llega a saturar porque lo que no hay es analistas no hay analistas casi no se hace análisis o sea es la noticia por la noticia con esto ya voy a decir que yo noticias no doy me baso en todas las noticias para hacer el análisis de lo que ocurre uno de los temas por supuesto Néstor no todo es la coyuntura internacional el movimiento internacional uno de los temas es el tema de los sujetos en Latinoamérica es un tema espectacular solamente nos ponemos de acuerdo cuando lo tratamos y va en lo que lo permite un concentrado una columna pero permite bastante bastante para hacer por otro lado tengo una gran preocupación que quiero compartirla con todos los oyentes y las oyentes que es el tema de la creencia falsa de que uno está en posesión de la verdad y que es importante llevar adelante esta lucha asumiendo como verdad las mentiras que se presentan de forma tan tergiversada como si fueran tales ahí creo que hubo o sea hay experiencias en la historia digamos que la posverdad las señas no son nuevas es nuevo en la forma en que se presentan los medios que se utilizan para lograrlas y la manipulación pero el objetivo siempre está que es denigrar al oponente para desvirtuarlo y transformarlo en un delincuente o sea no es un tema político es un delito y vos sabés que hay una imagen que a mí no se me no se me borra de la cabeza cada vez que pienso en este tema y es la salida de Jacobo Alvarez de Venezuela Jacobo Alvarez después que le dieron al golpe de estado tuvo un salvoconducto en la salida hacia Europa y se iba con la esposa y en el control del aeropuerto le abran la cartera a la esposa y le sacan una cantidad de joyas impresionantes evidentemente metidas en proceso sabiendo lo que iba a ocurrir en el aeropuerto y a partir de ahí lo acusan de ladrón imagínate vos lo que no le furó no lo pudieron eliminar y lo tuvieron que hacer mediante los cruentos golpes de estado lo que vivió Guatemala durante décadas ha sido terrible la situación pero eso ya indicó como una acción premeditada maligna orientada a inventar una falsa verdad sobre aquella persona que se quería ya destituir que se quería denigrar para invalidarla como bandera de la recuperación de la democracia y el poder del pueblo bueno y lo hicieron así o sea que fíjate y podemos remontarnos mucho más atrás ¿no? la quema del parlamento en Alemania como una excusa para el ascenso del nazismo hay muchos la voladura del barco en Cuba el barco norteamericano por parte de los mismos norteamericanos al finalizar la guerra de la independencia con España para justificar una intervención de Norteamérica en un conflicto en el cual Cuba ya había ganado a los españoles y ellos se metieron para mediar o sea hay lo que te quiero decir que parece novedoso pero hay una larga historia de fake news de intervenciones tendenciosas para cambiar el curso de los acontecimientos vamos a tratar paso a paso de dar cuenta de los elementos fundamentales ¿no? de esta cuestión que es una herramienta que se utiliza habitualmente mientras vos hablabas yo me acordaba de un libro sobre Gaspar de Francia en Paraguay este que las mentiras que decían de él y él se iba como derrocado y después volvía a ser gobierno digo estoy yendo antes de 1810 con esto y hay muchísimo más pero bueno digo lo que sí es nuevo en la utilización de esto es las herramientas que tiene la democracia como utilizar el poder judicial como una herramienta ya empoderada del sector de la derecha o del sector del poder real poca margen le queda a los ciudadanos comunes y a los políticos honestos digamos y al desarrollo de la democracia con un poder judicial cooptado siempre me acuerdo que yo decía está bien se lo puede criticar a Fernández pero el gobierno de Fernández y Cristina nunca tuvo un poder judicial con el cual ni siquiera se pudiera dialogar ya estaban condenados desde que asumieron digo y estas son cosas estructurales y la otra que sí hay que subrayar y como vos lo trabajaste en el principio de tu intervención que son los nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales que se multiplicaron pero son concentrados son tres o cuatro no más los que dominan esa situación y con los algoritmos la la inteligencia artificial y todo lo demás que casi es manejado por una o dos empresas y nosotros creemos que en la utilización del celular que nos estamos comunicando en libertad y desarrollando cuestiones que esto por suerte cada vez se va desmitificando más pero cuando recién aparecieron decía uy la revolución la vamos a hacer a través de los me acuerdo porque nosotros defendíamos la lucha por la ley de medios y los que comenzaban con los celulares y las redes decían para qué se meten con la ley de medios si nosotros ya tenemos las redes y acá vamos a hacer la revolución sin hacer un seguimiento de quiénes eran y cuál era el poder que tenían también esos medios de comunicación que parecían independientes por la posibilidad que tiene el individuo de decir lo que quiere pero que de alguna manera también estaban entrelazados al manejo del poder de los medios de comunicación si hoy en día Néstor el tema de las herramientas no es secundario y esto que está puesto como mal ya del chat es porque en realidad abre las ventanas a la inteligencia artificial que es una ventana de gran manipulación gran manipulación con la cual se puede construir cualquier tipo de mentira y después insuflarla difundirla darle este una un protagonismo mayoritario a través de todos los medios y aquí se combina esto con el poder del dinero claramente porque decir no la lucha las redes vamos a hacer la lucha no podés hacer 500 títulos por mes no pasa nada no pasa nada si no pones una cantidad de plata en la empresa para estar promocionado entre los primeros para pagar que te pongan 10.000 seguidores 100.000 seguidores hay gente que te sigue pero esa barbaridad de que apareces y al otro día tenés medio millón de seguidores todo eso es comprado entonces ahí se abren las puertas a la manipulación hay que estar muy atento digo lo de la inteligencia artificial hasta el propio estaba viendo Elon Musk muy alarmado y diciendo que es la peor destrucción que viene contra la humanidad entonces y creo que es un tipo que sabe algo de ese tipo de tecnología ¿verdad? porque al margen liberada al margen de de todo tipo de control se tira como un monstruo en contra de la ciudadanía en contra de la sociedad en contra de los derechos digo hay que ponerle cabeza y como todo organización conciencia y preparación sí sí totalmente cabeza organización que muchas veces nuestros sectores arman una orga pero no construyen una organización digo este es un tema que podemos discutir y conversar en alguno de estos encuentros porque se ha ido ganando algunas concepciones forzadas por el individualismo que han llevado a que organizaciones con participación colectiva de sus asociados o de sus convocados se conviertan en una herramienta de una sola persona o de un pequeño grupo digo hay mucho para discutir con eso y vos tenés muchas experiencias a lo largo de Latinoamérica arrancando de Argentina y Cuba recorriendo distintos países como en los últimos años en los últimos años quiero decir de esto puedo hablar 50 años se han ido dando formas organizativas territoriales muy importantes con participación democrática pero tenemos que ir cerrando querida Isabel Rauer está bien como apertura y presentación temática está genial está genial Néstor bueno bueno te agradezco en serio por tu participación y bueno nos estaremos convocando dentro de 15 días y ya con algún desarrollo de julio si si acá no tengo ningún almanaque no sé Federico si me ayudas ahí estoy chumeando el 2 de julio sería el 2 de julio mira espectacular bueno muy bien y ahí arrancamos con un tema ahí arrancamos con un tema que como yo le digo a los oyentes el tema lo pone el columnista el analista quien invitamos y nosotros no hacemos de periodista que contrapone su idea o debate con el analista lo que piensa porque tenemos pensamiento propio nosotros sino poder desarrollar lo que entendemos que es la verdadera libertad de expresión que quien va a un micrófono tenga que estar sometido por un periodista que lo interroga para que se luzca más el periodista que lo que quiere decir el analista o el invitado y también Néstor eso ayuda a la diversidad de opiniones es fundamental tener diversidad saber escuchar porque la verdad completa ya no pertenece a una persona pero hay aristas y cada uno le suma aristas importantes yo espero ubicarme en una de esas aristas si lo que hacemos y lo que digo resulta un granito de arena para pensar mejor este mundo que vivimos ya vale la pena en eso estamos y en eso seguimos querido Néstor abrazo grande abrazo grande y será hasta el 2 de julio con Isabel Rauer chau mujer hacer mujer hacer mujer hacer mujer 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 ¡Gracias!